¡Excelente! Es la posibilidad de ser y de trascender en el tiempo y en el espacio. Para mí trascender es dejar esa semillita en otra persona. El despertarme emocionado y querer comerme el día tiene que ver con mis talentos. Cuando uno logra impactar la vida y otra persona hace y quiere, en ese momento trascendió. ¿Le parece muy padre que pase todo este tipo de compuertas? Lo más importante yo creo que es comprometerse al 100%. ¿De qué color es el sofá? ¿De qué color es la hoja de papel? ¿De qué color es el pendón? ¿Qué toman las vacas? No, 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 las vacas toman agua, producen leche, pero toman agua. Yo no sé qué pasa acá en la Nahuatl, por Dios. Son grandes empresarios, destacados empresarios en distintos tipos de negocios y que por amor a la humanidad, ellos donan su tiempo para dictar las reglas y las políticas estratégicas de cómo conducir al monte de Pilar a lo largo de ahí. Se forma el México y ustedes son el México de hoy. Sigan sabiendo que la Cruz Roja Mexicana es su casa. Crear una nave espacial con siete cohetes, eso tal vez no nos genera ni sustentabilidad, ni liderazgo trascendente, ni nada. Dense cuenta que tal vez de una idea pueden salir, más que otras ideas, pueden salir estrategias que apoyen una idea. Por eso quisimos desde el inicio nosotros poner a la persona en el centro. Todo lo hacemos por y para la persona. Héroes anónimos que en muchos de los casos no se les da reconocimiento y sin embargo están ahí en el momento que se les necesita. En Volaris nosotros no le llamamos a nuestra gente empleados. Mucha gente agoniza de una soledad insoportable. Y la pregunta de fondo es, al final, ¿quién soy yo? No podemos comparar al ser humano y a la persona humana con un medio de producción. Yo creo que ayudar es un tema de más dar que recibir. Entonces, a mí me entusiasma mucho ver un cambio social. A mí lo que me motiva mucho es ver el cambio. He visto muchos cambios muy positivos, como este congreso que estamos viviendo, como muchas iniciativas, las maestrías en responsabilidad social, los congresos que se forman dentro y fuera de México. Seguir siendo insensatos, a que estemos medio locos y pensemos de verdad que las cosas pueden cambiar y deben cambiar y depende de los que estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.